El reino animal. Una variedad excepcional de maravillas naturales vivientes. Majestuosas. Cautivadoras. Ingeniosas. Y extraordinarias. Fascinantes. Físicas. Viscerales. Y feroces. Descubran su pasado, presente y futuro. Solo imponentes. Solo gloriosas. Solo asombrosas. Solo animales. Solo animales. Antílopes. 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 Gráciles. Gráciles. Ágiles. Elegantes. De hecho, son parte de la misma familia que el búfalo, la cabra y el buey almisclero. Los bovinos. Los bovinos. Una característica llamativa que comparten todas las especies de antílopes son los cuernos. Antílopes. Cada una tiene su tamaño y forma distintiva. También es impresionante la multitud de patrones y colores de pelaje que presentan los antílopes. Antílopes. Una gran variedad de hábitats pueden aprovisionar a las manadas de antílopes. Desde pastizales, regiones desérticas inhóspitas, hasta humedales frondosos. Los antílopes son conocidos por sus saltos sin esfuerzo. También son conocidos por su resistencia, ejemplificada en la gran migración de Ñus. Este espectáculo natural es una atracción turística internacional. Estando solos, o como parte de una manada, los antílopes son criaturas fuertes, elegantes e impresionantes. Desde un punto de vista zoológico, hay numerosas maneras de describir lo que es un antílope. Primero, están clasificados como mamíferos. El pelaje de un antílope y el hecho de que sus crías se alimentan de leche materna son dos indicadores obvios. Después, en la escalera taxonómica, los antílopes pertenecen a los artiodáctilos, mejor conocidos como ungulados de dedos pares. El quinto orden más grande de mamíferos. Los ungulados son herbívoros, animales que comen material vegetal. Son un grupo diverso compuesto de 10 familias. Una son los bovinos, animales que han existido desde hace 20 millones de años. Dentro de esta gran familia, lo que sea que no esté en las categorías de ganado, ovejas o cabras, se coloca en la colección de antílopes. Esta selección interesante a veces es llamada taxón cajón desastre. A pesar del rango variado dentro de este grupo, los antílopes comparten algunos atributos comunes. Las extremidades largas, cuellos delgados, orejas grandes y, para coronar la lista, sus cuernos. Estas estructuras permanentes tienen un núcleo óseo envuelto en queratina, la misma proteína de fibrosa estructura de la que están hechas las pezuñas, el cabello y las garras. El tamaño, la forma y la textura de los cuernos es tan variada como los animales a los que adornan. Todos los antílopes machos tienen cuernos, pero solo algunas hembras los tienen, normalmente en especies más grandes. Sus tocados atractivos, pero funcionales, crecen continuamente a lo largo de la vida del antílope. El nombre del género se llama dependiendo del tamaño del antílope. Con las especies más grandes son machos o sementales y hembras o vacas. Los antílopes más pequeños se llaman carneros y ovejas, respectivamente. Como sus parientes de la familia de los bovinos, todos los antílopes son rumiantes. Simplemente son ungulados que mastican su bolo alimenticio. En vez de incisivos superiores, tienen una almohadilla rígida en la encía que funciona con los incisivos inferiores para arrancar bocados de vegetación. En cuanto al pelaje, la mayoría de los antílopes tienen un pelaje corto y denso en varios tonos ocre con vientres pálidos. Sin importar en dónde estén, las manadas de antílopes son un adorno asombroso del paisaje natural. Los antílopes son una mezcla amplia y variada de animales, con especies que se encuentran en África, Medio Oriente y Asia. El antílope domina en África, con 72 especies nativas. Estados Unidos no está incluido en la lista, a pesar de la creencia común de que hay antílopes en sus planicies. El berrendo parece un antílope, pero son de hecho un animal único, los últimos de su clase. Los berrendos son los animales terrestres más rápidos de Norteamérica, capaces de superar a un guepardo. Asia tiene 14 especies de antílopes. El más grande es el Nilgó, con aspecto de vaca, endémico del subcontinente indio. A veces se le llama toro azul debido a los pelajes azul-grisáceos de los machos. Estas criaturas inusuales vagan por las estepas hostiles de Asia Central. Son los antílopes saiga. En el verano, sus narices enormes filtran el polvo. Y en el invierno, calientan el aire gélido antes de que llegue a sus pulmones. El antílope más grande del mundo es el eland gigante, un nombre muy adecuado. Se encuentra en África, y los machos más grandes pueden llegar a medir 1.8 metros a los hombros y pesar una tonelada. Las hembras son de la mitad de ese tamaño. Su pariente más pequeño es el antílope real, que vive en los matorrales de la selva. Sus dimensiones de conejo se adaptan perfectamente a su hábitat denso. Una subfamilia son los antílopes taurinos africanos, que incluye a los elands. Estas criaturas pálidas, rayadas, que parecen vacas, son lentas. Los machos son más grandes que las hembras, y la piel que está bajo sus cuellos se llama papada y es más grande. El kudú es otra especie de antílope taurino africano. Tiene rostro llamativo, cuerpo rayado y una melena larga que adorna su lomo. Los cuernos retorcidos enormes solo se ven en los machos. El niala es otro ejemplo mediano de este tipo de antílope. Los machos y las hembras tienen apariencias diferentes. Los machos tienen pelajes melenas oscuros enmarañados, además de cuernos, mientras que las hembras son la mitad de su tamaño, con un pelaje castaño más rico. Debido a esta diferencia de tamaño entre los sexos, a las nialas hembras se les llama corderas en vez de vacas. Ambos géneros tienen rayas, pero son más brillantes en las corderas. Un antílope taurino africano que se destaca del resto de su especie es el citatunga. Este antílope existe felizmente en entornos acuáticos y secos. En tierra firme, sus pezuñas alargadas y curvas pueden hacerlo torpe. Pero en el lodo y en los pantanos está en su elemento. Esta afinidad natural con los entornos empapados es la razón obvia por la que se le conoce como ciervo del pantano. De nuevo, los carneros y las ovejas claramente tienen tamaño y aspecto diferentes. Solo los machos desarrollan cuernos que crecen a una longitud de al menos 60 centímetros. Los antilopinos son otra subfamilia, a veces llamados antílopes verdaderos. Las gacelas saltarinas del Cabo son uno de los miembros mejor conocidos de este grupo. Son mamíferos pequeños que pesan entre 30 y 45 kilogramos. Ambos géneros tienen cuernos. Son más largos en los machos. La fama del racífero viene de su agilidad. Estas criaturas gráciles son capaces de alcanzar velocidades de 80 a 90 kilómetros por hora cuando se necesita. Y saltando, puede llegar hasta los 4 metros. Otro antílope verdadero es la gacela de Thomson. Apodada Tommy, es la gacela más común al este de África. Sus traseros tienen un parche blanco característico. Estas gacelas desarrollan cuernos que están anillados. Los jerenugs se destacan por la manera en que se paran para comer un bocado. Sus cuellos largos también les ayudan a llegar a vegetaciones de difícil acceso. Una característica que ha provocado que se les conozca como gacelas jirafa. Pueden arrancar hojas de ramas espinosas que están a 2.5 metros del suelo, balanceándose en sus patas traseras. Estos ungulados resistentes no necesitan beber, obtienen humedad suficiente de su dieta vegetariana. Al otro lado del espectro de los antílopes verdaderos está el pequeño racífero común. Un adulto maduro mide casi medio metro de alto. Ambos géneros son de tamaño similar y los machos desarrollan cuernos delgados, afilados y rectos. Mientras que el resto de sus características son delicadas, sus orejas no lo son. El aspecto no está en su lista de prioridades. La supervivencia sí. Y su oído excelente le da a los racíferos la ventaja que necesitan para evitar depredadores hambrientos. El fornido ñu tiene una subfamilia. Llamados wildebeest en irlandés, el más grande de las dos especies es el ñu azul. Puede medir hasta 1.4 metros de alto hasta los hombros. Y como máximo, puede pesar 275 kilos. Coronando sus rostros largos y rectangulares, hay un conjunto robusto de cuernos. Ambos géneros los desarrollan. Además, el ñu azul tiene un cuerpo con rayas oscuras, barbas y melenas sueltas y colas largas. Los impalas son los únicos miembros de su género. Son antílopes de tamaño mediano que pesan casi 60 kilos. Ambos géneros lucen similares. Los machos se destacan por sus cuernos, que pueden llegar a ser de hasta 75 centímetros de largo. Como las gacelas saltarinas, los impalas son ágiles con sus patas. Sus altos pueden cubrir 10 metros. Perfectos para un escape rápido, si se requiere. Los oryx son un tipo de antílope robusto que vive en las planicies hostiles y áridas. Los adultos pueden pesar hasta 175 kilogramos. En tiempos medievales, las lanzas naturales que brotan de sus cabezas eran vendidas en Inglaterra como cuernos de unicornios. Aunque no son mágicos, sus cuernos son útiles como armas de defensa personal si atacan depredadores como leones o leopardos. Con cuellos gruesos y cuerpos rechonchos, los antílopesables son criaturas de aspecto equino. Esta similitud es respaldada por la presencia de un acrín. Sus cuernos anillados pasan por encima de sus hombros como unas cimitarras. Cuando maduran, sus pelajes color óxido se oscurecen. Los adultos pueden pesar hasta un cuarto de tonelada. Los miembros del género Cobus son criaturas de humedales. Los terrenos inundables y marismas son sus hábitats preferidos. Los antílopes acuáticos son ungulados grandes de pelaje desaliñado con marcas raras anilladas en sus cuartos traseros. Las hembras son más pequeñas que los machos, los cuales tienen cuernos grandes curveados hacia el frente. Como su nombre sugiere, dependen de fuentes permanentes de agua y jamás se alejan de una. El antílope Lechwe es otro miembro del grupo Cobus, un antílope mediano. Los Lechwe son buenos nadadores y no es raro que pasten con el agua hasta el hombro. Si se sienten amenazados, usan el agua como refugio. Estas criaturas refinadas residen desde los humedales hasta los bosques. Los Dig Digs son uno de los antílopes más pequeños. Los adultos pesan entre 3 y 6 kilogramos, casi lo mismo que un gato casero. Su nombre imite el llamado repetitivo de advertencia que hacen las hembras cuando se sienten amenazadas. Con un rango de especies tan diverso habitando este continente, África es la capital mundial de los antílopes. Sobrevivir a la naturaleza de África es un reto diario que enfrenta el antílope. Una amplia gama de adaptaciones y habilidades especiales hacen que su éxito actual sea posible. Como herbívoros, son animales presa. Las amenazas más grandes son los leones, leopardos, guepardos, hienas y perros salvajes. Los antílopes usan varias tácticas que les ayudan a escapar del peligro. La velocidad es una. Algunos de los animales más rápidos del mundo son antílopes. Las especies que deambulan por las planicias abiertas tienden a ser más grandes. Y el tamaño es un buen disuasivo. Pero la agilidad también es útil. Sobre todo cuando no hay en dónde esconderse. Sus cuerpos están hechos para la velocidad. Lomos resistentes y nivelados con extremidades largas y musculosas. A toda velocidad, los ñus pueden llegar a los 70 kilómetros por hora. Además, los antílopes tienen resistencia. Los depredadores como los guepardos son corredores, pero su velocidad solo dura en esfuerzos cortos. A los antílopes también les ayuda a conocer a su enemigo para conservar energías. Un león a simple vista no es una amenaza, ya que estos gatos grandes son asediadores. La imagen de un guepardo a la distancia es un motivo para huir por sus habilidades explosivas. Los antílopes más pequeños pueden esconderse en la vegetación. Las especies más grandes dependen de la manada para su seguridad. Un número mayor de ojos y oídos significa una mejor seguridad. Para proteger a sus crías, los antílopes los reunirán rodeándolos. El camuflaje natural es otra manera en que los antílopes evitan la atención no deseada. Cada especie tiene un pelaje que combina con su entorno, tonos ocre que les permiten mimetizarse. Los patrones del pelaje mejoran su sigilo. Muchos antílopes tienen líneas verticales brillantes que decoran sus cuerpos. Aunque son atractivas, tienen un propósito más astuto. Se cree que distorsionan el contorno del animal, confundiendo a los depredadores. Un truco visual similar es logrado con los colores del pelaje en sus lomos y vientres. Sus lomos oscuros absorben la luz solar que les llega, mientras que el pelaje pálido del vientre la refleja. Reduciendo el contraste entre la mitad superior e inferior, haciendo más fácil que el antílope se mimetice con su entorno. Los sentidos agudos le permiten al antílope monitorear cualquier peligro acechando en su hábitat. Sus pupilas horizontales y sus ojos ubicados a los lados de su cabeza le dan a este animal un rango amplio de visión, tanto al frente como atrás. Además, sus narices y oídos sensibles siempre están alerta, recibiendo evidencia de cualquier amenaza en potencia. Además de las excelentes habilidades evasivas, la mayoría de los antílopes vienen equipados con un par de armas efectivas de defensa personal. Los cuernos en las especies grandes normalmente son más considerables, ya que los machos los usan para pelear por derechos de apareamiento. Para proteger sus cráneos, los cuernos a menudo están fusionados en medio con lo que se conoce como núcleo óseo, una placa sólida de hueso. Cuando los machos chocan los cuernos, sus duelos parecen peligrosos, pero este comportamiento ritual es para demostrar su dominio. este par de cobos rivales están creando una nube de polvo mientras intentan derrotarse uno al otro. Es una pelea justa. Los antílopes acuáticos tienen una forma inusual de defensa personal. Un mal olor corporal. Su peste ahuyenta efectivamente a los leones. Es una señal clara y fuerte para alejarse. Los antílopes también usan los olores para comunicarse entre sí. Transmiten sus mensajes usando las secreciones de un agujero que hay frente a sus ojos, una glándula preorbital. Existen otras glándulas odoríferas en sus rodillas y entre la división de sus pezuñas. los olores pueden marcar territorio o simplemente informarle a los miembros de la manada de su presencia. Mientras vagan por sus tierras, los antílopes rozan sus herramientas para marcar en la vegetación. troncos de árboles y rocas. Los entornos diferentes requieren adaptaciones para el calzado natural. Aunque todos los antílopes tienen pezuñas hendidas o separadas, algunas tienen modificaciones especializadas para cruzar más fácilmente su terreno local. El pequeño saltarrocas tiene pezuñas pequeñas y redondas con cojinetes gomosos para un agarre extra en sus hábitats rocosos. Para mantenerse firmes en el lodo, los lechues tienen pezuñas alargadas y separadas. Las patas de este antílope acuático tienen otra adaptación especial. Están cubiertas con una sustancia repelente al agua, reduciendo el arrastre cuando corren por el agua. Al usar adaptaciones y habilidades como estas, generaciones de antílope se han hecho de un lugar y han prosperado. Los antílopes pertenecen a la familia bovina, un grupo de mamíferos que empezaron a aparecer en África y Eurasia hace 20 millones de años. Los primeros bóvidos eran animales pequeños del bosque, similares en tamaño a las gacelas modernas. Como grupo, los antílopes han encontrado un gran éxito en África. Pero se cree que son unos habitantes relativamente nuevos del continente. Hace 15 millones de años, cuando las masas continentales se movían, Eurasia chocó con África. Los antílopes desembarcaron y se empezaron a diversificar. La vegetación local reaccionó a su llegada. Los investigadores han descubierto que las espinas empezaron a evolucionar en las plantas africanas, como los árboles de acacia, en el mismo periodo para defenderse contra folífagos medianos y grandes como el kudú y el impala. Los primos antiguos de New vagaron por las sabanas de Kenia hasta hace 55 mil años. Los antílopes tienen numerosos parientes cercanos, como casi 140 especies de bóvidos, todas unguladas de dedos pares. Van desde mamíferos grandes como el bisonte, el búfalo y el buey almizclero hasta cabras y ovejas. Como sus primos los antílopes, estas criaturas cornudas prefieren los pastizales. Sus estómagos rumiantes les ayudan a digerir los vegetales. El parecido familiar entre los bovinos es fuerte. así como los miembros de este grupo de antiguas bestias resistentes. Es fascinante observar a los antílopes. cada especie tiene sus patrones individuales de comportamiento. En general, no son las criaturas más inteligentes. Se cree que su dieta explica esto. Como herbívoros, los antílopes no tienen necesidad de perseguir comida. No requieren ingenio ni decisiones rápidas. al ser vegetarianos están escalones abajo en la cadena alimenticia siendo vulnerables a los carnívoros. Para compensarlo, la mayoría de los antílopes se reúnen en manadas. Una cosa que entienden instintivamente es el concepto de la seguridad en números. El que tan sociales sean normalmente depende de su tamaño. Los antílopes pequeños de bosque como los duikers tienden a ser criaturas tímidas y solitarias. Estos mamíferos diminutos reciben su nombre por el hábito de sumergirse en la vegetación densa cuando se asustan. La palabra duiker significa bucear en afrikaans. En comparación, los impalas se reúnen en grandes cantidades, hasta 200 animales. Estos antílopes medianos se dividen en grupos de reproducción, muchos territoriales y manadas de solteros que consisten de machos juveniles, subadultos y maduros. Mientras más viejos sean, más alto es su estatus social. Los carneros son altamente territoriales y cuando las posturas amenazantes no funcionan, las peleas comienzan para resolver problemas de dominio. Los impalas están activos durante las horas del día, pasando su tiempo buscando comida, descansando, especialmente cuando el sol está en su punto máximo y acicalándose. Los impalas tienen un hábito inusual de acicalarse mutuamente. Son los únicos ungulados que presentan este tipo de comportamiento. Conocido como acicalamiento social, los impalas usan sus dientes para buscar en el pelo de sus compañeros para quitar parásitos como garrapatas. la comunicación entre los impalas puede ser a través de sonidos, olores y lenguaje corporal. Una manera en particular en la que hablan entre sí es enseñando la lengua. Al sacar sus lenguas pueden atraer hembras o decirle a un rival que se aleje. Otro antílope grande es el niala. Están activos durante las tres partes más frescas del día, temprano en la mañana y altas horas de la tarde. A pesar de su tamaño, los nialas son animales tímidos y precavidos que se la pasan entre los arbustos en vez de estar a plena vista. Las manadas son relativamente pequeñas, de hasta 10 animales. Pueden ser agrupaciones mixtas o del mismo género. Para advertirles a otros del peligro, los niala hacen un ladrido para dar la alarma. Las hembras hacen más este llamado. Un tipo de antílope conocido por su comportamiento social avanzado es el topi. Sus manadas pueden tener de 15 a 20 animales o hasta 100 cuando lo permiten las condiciones. En algunas regiones, un topi macho y un grupo de hembras pueden hacer una manada. Otros lugares tienen grandes grupos de hembras vagando a través de numerosos territorios pequeños dominados por machos llamados sistemas lek. Estos antílopes de pelaje lustroso tienen un hábito de pararse en termiteros como sentinelas. Desde estos puntos altos, los topis pueden vigilar el horizonte buscando parejas en potencia o cualquier problema. Si no les gusta lo que ven, estornudan advertencias. Cuando llega la temporada de apareamiento, los Ledgeweds machos se reúnen en un sistema lek y dan un espectáculo. Las Ledgeweds hembra miran la audición y eligen a un compañero basándose en sus habilidades. Otro talento fantástico de varios antílopes es el salto de rebote. Estos saltos increíbles son también un comportamiento que se cree que es una señal desafiante hacia los depredadores, diciendo que un animal capaz de esta acción sería difícil de atrapar. cuando se trata de actuaciones impresionantes, el ñu da uno de los espectáculos más grandes de la Tierra. Su migración anual es conocida como una de las siete nuevas maravillas del mundo. Más de 1.5 millones de ñus participan en este viaje circular épico que circula en contra de las manecillas del reloj desde el Serengeti en el sur hasta la reserva Masai Mara en el norte. Uniéndose a estas enormes multitudes de ñus hay cientos de miles de gacelas, cebras y otros animales incontables de las planicias. La razón de este fenómeno natural es simple, la búsqueda constante de buena comida. Esta procesión enorme tal vez parezca caótica, pero las investigaciones demuestran que hay un método. Una manada de ñus se mueve y explora su entorno en unidad, teniendo lo que se conoce como inteligencia de enjambre, superando colectivamente cualquier obstáculo en su camino. La temporada de nacimiento sucede durante el viaje, con medio millón de ñus bebés uniéndose al grupo. La mayoría de los recién nacidos llega en un periodo de dos semanas entre cada uno. Las crías se pueden parar minutos después de nacer. y correr. Una habilidad necesaria para mantener el ritmo del resto de la enorme manada. Los depredadores siguen las multitudes y aprovechan las presas fáciles. Los cruces de ríos son especialmente peligrosos en el transcurso de su maratón anual. Las megamanadas de ñus tienen que lidiar con dos. el río Grumeti y después el Mara más al norte. Los carnívoros hambrientos son una amenaza. ser aplastado es otra. Mientras las masas descienden laderas empinadas hacia la corriente. En esta etapa las crías tienen unos meses de edad y deben sumergirse con el resto de su clan o serán dejados atrás. Es una desbandada acuática frenética. La supervivencia siempre es el incentivo. Para aquellos que lo logran la recompensa es simple. Pastizales frondosos. De las enormes multitudes que parten perecen aproximadamente un cuarto de millón de ñus durante el viaje anual. Por cansancio, enfermedades, depredadores y ahogamientos. En resumen, la gran migración de ñus es un viaje redondo de aproximadamente 2.900 kilómetros. La migración por tierra más larga hecha por cualquier grupo de animales del planeta. Cuando los antílopes llegan al mundo, sus padres tienen dos enfoques generales para educar a sus crías. Si la cría pertenece a una especie migratoria como el ñu, el recién nacido puede viajar minutos después de su llegada. Los jóvenes se quedan cerca de sus madres y disfrutan de la protección de la manada mientras crecen y maduran. Los ñus pueden vivir hasta 20 años en la naturaleza. Los antílopes no migratorios como el impala educan a sus crías con un método alternativo. Después de un periodo de gestación de 6 a 7 meses, las futuras madres dejan la manada para encontrar un lugar seguro y aislado para tener a sus crías y después las esconden. Los nacimientos suelen ocurrir durante la mitad del día cuando la mayoría de las especies de depredadores están descansando. Los impalas tienen un peso al nacer de casi 5 kilos. Los estudios han demostrado que nace el doble de hembras cada temporada. Una madre impala pasa su tiempo buscando comida y amamantando a la cría escondida. Cuando el bebé tiene unos días de nacido, ya tiene la fuerza para unirse a la manada. Los grupos de hembras pueden tener hasta 100 miembros. En poco tiempo, las crías se unen a la manada de guardería que se alimenta, juega y se mueve unida. Los jóvenes impalas son vulnerables a los ataques en las primeras semanas. La mitad sucumbe ante los depredadores durante esa época. Quedarse cerca de la manada les ofrece un poco de seguridad. Las crías de impalas son destetadas de los 4 a los 6 meses de edad. A esta edad, los machos jóvenes son expulsados del grupo de la madre. Después se quedan cerca del límite de la manada hasta que se les permite unirse a un grupo de solteros. Se pueden congregar hasta 60 machos. Los impalas jóvenes alcanzan la madurez en su primer cumpleaños. Es fácil distinguir a los dos géneros, ya que solo los machos desarrollan pares de cuernos en forma de S que pueden tener hasta 90 centímetros de longitud. Además, los machos son ligeramente más grandes en tamaño y complexión comparados con las impalas hembras. Estas pueden empezar a reproducirse a partir de los 18 meses, mientras que los machos tienen que esperar a ser capaces de defender su propio territorio para empezar a reproducirse. Esto puede tardar de 5 a 6 años. Los impalamachos pelean por sus derechos de reproducción chocando cuernos. El premio ver sus genes transmitidos. La longevidad de los impalas es similar a la de otros antílopes de tamaño medio. Si las condiciones son buenas y evitan exitosamente a los depredadores, pueden sobrevivir de 12 a 15 años en la naturaleza. La palabra antílope tal vez evoque una imagen de animales vagando por las planicies, pero los pastizales son el único tipo de hábitat que sustenta este grupo diverso. En general, las especies que habitan las planicies abiertas son migratorias. Al seguir las lluvias, tienen un suministro constante de comida abundante. Los antílopes que viven en entornos cerrados como el Niala probablemente se quedarán a buscar comida cerca de casa. Los Nialas son nativos de Sudáfrica. Estos antílopes prefieren bosques de tierras bajas y matorrales que crecen cerca de fuentes permanentes de agua. Los Niala comen de los arbustos, incluyendo hojas y frutas. Durante la temporada de lluvias, el pasto también está en el menú. Los topis viven en entornos más abiertos en el África subsahariana. Las sabanas, los terrenos inundables y las regiones y las regiones semidesérticas pueden albergar a los topis. Estos comedores selectivos son quisquillosos, solo comen el pasto más fresco y evitan los brotes jóvenes y las hojas maduras. Si la vegetación es verde, no tiene necesidad de humedad adicional. Sin embargo, cuando el pasto seco es su única opción, los topis beberán. Los duikers residen en las selvas tropicales de África central y occidental. La vegetación densa les da mucha protección. Estos antílopes pequeños tienen una dieta variada, comiendo hojas, retoños y brotes, además de semillas y corteza. Los duikers son conocidos por seguir a los monos y aves con los que comparten su hábitat cenando cualquier fruta que tiren. Los pantanos también pueden ser cordiales con los antílopes. Al ser semiacuáticos, los ledgewigs se sienten como en casa en los terrenos inundables del sur de África. El agua les ofrece seguridad y sustento. Las plantas acuáticas son sus favoritas. Los ledgewigs son conocidos por nadar con el agua hasta el hombro para comer un bocado. Las manadas de impala se pueden ver pastando al sur y al este de África. En la temporada de lluvia se transportan hacia los bosques. durante la temporada de sequía los impala prefieren la sabana. Los pastos altos y los impala no se mezclan. Estas criaturas precavidas evitan la vegetación que puede esconder depredadores que los acechen. Los antílopes tienen una gama de papeles vitales en sus entornos. Como herbívoros, son presa de los altos consumidores de la cadena alimenticia. Sin los antílopes, los carnívoros de África realmente sufrirían. Los carroñeros y descomponedores también aprovechan sus restos nutritivos. Como consumidores primarios, las mordidas constantes de los antílopes promueven el crecimiento de nuevas plantas. Mientras recorren su medio ambiente, actúan como fertilizadores móviles y diseminadores de semillas. Un hábitat solo es tan sano como los animales que viven en él. Una población robusta de antílopes es un buen indicio de un ecosistema bien balanceado. Culturalmente, los antílopes han provocado un impacto desde hace siglos. En África Occidental, los dogón hacen bailes tradicionales con máscaras. Las que representan a los antílopes son populares. Estos animales son admirados por su belleza y fuerza. El área natural Sederberg en Sudáfrica tiene miles de sitios de arte rupestre. Los san o bosquimanos son responsables por estas imágenes antiguas. Se cree que las más antiguas tienen 6,000 años. Los antílopes aparecen en muchas. El elán en particular tiene un gran significado espiritual. Durante siglos, los cuernos de kudú se han convertido en un instrumento musical tradicional judío llamado shofar, una trompeta natural. El shofar tiene una importancia particular durante las festividades judías. Por ejemplo, se tocan para marcar el fin del ayuno en el Yom Kippur. En el pasado, los antílopes eran símbolos comunes en la heráldica. Hay versiones curiosas de ellos que adornan muchos escudos de armas. Algunas especies han representado a naciones orgullosas. La gacela saltarina es un ícono de Sudáfrica, mientras que el órex del cabo es el animal nacional de Namibia. Los antílopes también pueden encontrarse en billetes y estampillas postales. Su belleza natural también es un gran atractivo para los turistas. Ansiosos por tener la oportunidad de verlos en la naturaleza. Además de las ventajas económicas locales, los encuentros cercanos mejoran el perfil público de los antílopes. Con suerte, estas experiencias memorables crearán conciencia sobre estos animales y la necesidad de protegerlos y a su entorno durante muchas generaciones. antílopes. No se debe dar por sentado a las multitudes de antílopes majestuosos que decoran el paisaje. Del vasto número de especies de antílopes, los investigadores creen que solo el 33% tiene poblaciones estables. Por el lado positivo, la cantidad de gacelas saltarinas y ñus negros va aumentando. Años de inquietud civil, cacería excesiva, pérdida de hábitat, además de la invasión humana en lo que queda de su hábitat. Estas son algunas amenazas que provocan daños en las poblaciones de antílopes. Actualmente, 25 especies están clasificadas como amenazadas. Esto significa que están en un peligro serio de extinción. Otras cinco están en peligro crítico. Es aún peor. Combinadas, un tercio de las especies de antílopes están en peligro. El oryx con cuernos de cimitarras se extinguió en la naturaleza a finales del siglo XX. Los programas mundiales de apareamiento en cautiverio que involucran a más de 200 zoológicos aseguraron su supervivencia. Recientemente, un pequeño grupo fue liberado en una reserva especial en Chad. El primer nacimiento en la naturaleza en más de 20 años fue la recompensa. Esperemos que haya muchos más. Los antílopes son maravillas naturales. Jugadores estrella en uno de los espectáculos más grandes que se han visto en la Tierra. Criaturas que tienen un papel vital en la salud y el bienestar de su entorno. Íconos de África, pero famosos en todo el mundo. Con suerte, la conservación y la educación lograrán que el antílope prevalezca durante mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!